¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de la segunda temporada de La Certeza del Pastel. El día de hoy vamos a tener el estreno de una nueva sección con mi compañera Paola Filosofarte. Este día la vamos a estrenar. Tenemos las secciones que ya tenemos, El Eterno Retorno, La Miscelánea Filosófica y tenemos el placer el día de hoy de que nos acompañe la doctora Idalia Basurto. Ella es docente investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahorita la presentamos como se debe y les presentamos su currículum. Son los que vamos a tener para el día de hoy. Entonces, esperemos que disfruten también su ya gustada sección, El Eterno Retorno, que es con lo que iniciamos. Ya se la sándwich, ya se la saben. Entonces, nos vamos a nuestra primera sección, El Eterno Retorno. Hola, vamos a recordar algunos hechos importantes que sucedieron entre el 9 y el 14 de septiembre. Primero tenemos el 9 de septiembre, pero de 1828 nace el escritor Lev Tostoy, conocido por obras como Ana Querenina. También tenemos que el 10 de septiembre, pero de 1852, nace en la ciudad de Zacatecas, muy importante, el compositor Genaro Codina, el autor de la marcha de Zacatecas. Tenemos que el 11 de septiembre, pero de 1973, nace el general chileno Augusto Pinochet, da un golpe de estado en contra del gobierno de Chile. El 12 de septiembre de 1847, cerca de la ciudad de México, comienza la batalla de Chapultepec. El 13 de septiembre de 1912, muere en España Justo Sierra, el historiador, periodista y poeta, fundador de la Universidad Nacional de México. El 14 de septiembre, pero de 1920, nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo. Y el 14 de septiembre, tenemos el fallecimiento de Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia. Me imagino que a algunas de las personas les suenan conocidas. Espero que esto sea relevante para ustedes. Ahora pasemos a nuestra entrevistada. Bueno, entonces le damos la bienvenida, ahora sí, como se merece, a la doctora Idalia Edith Basurto. Ella es maestra en estudios novohispanos por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es también maestra en estudios de las tradiciones por el Colegio Michoacano y doctora en estudios de las Humanidades y las Artes en la unidad académica del mismo nombre de esta Universidad Autónoma de Zacatecas. Publicó el artículo José de Peón Valdés, un asturiano en las Zacatecas de finales del siglo XVIII, publicado en las actas del Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII y actualmente se desempeña como docente investigadora en la unidad académica de filosofía. Entonces, pues, le damos la bienvenida a la doctora Idalia. Me da mucho gusto que esté acá con nosotros. Para platicar de un tema del cual no hemos hablado en los programas anteriores o en la temporada pasada, no habíamos tocado el tema de la filosofía en México. O sea, hablar de filosofía en México, pero tener en cuenta de que hablamos de México como tal, porque podríamos a lo mejor irnos para atrás y pensar en los poetas, en los pensadores, de las tradiciones a lo mejor antes de la conquista y toda esta tradición que a lo mejor tenemos y que es parte de nuestra cultura, pero que no necesariamente estamos hablando de México como tal. Hablamos de México a partir de su independencia y, pues, digamos, la tradición que heredamos filosófica, pero no a lo mejor de esas culturas prehispánicas, sino a lo mejor heredada de otros lados. Hablamos, entonces, de un México nuevo, de un México independiente. ¿Y qué hay, entonces, dentro de este contexto de un nuevo país? Muestra, platíquenos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Te agradezco mucho la invitación. Efectivamente, cuando estamos hablando de, en este periodo, nos vamos a referir al México independiente, pero nos tenemos que remitir para hacer la revisión de la filosofía de este periodo a siglo XVIII, al menos, con los jesuitas del XVIII, que van a dar este impulso para hablar de los mexicanos en contraposición ya, por ejemplo, de los españoles. Ellos se decían que somos españoles nacidos en América, porque, bueno, recordemos que era la colonia de España. Bueno, que se dice que nunca fue colonia, porque fue un virreinato, entonces hay que recordarlo. Y, por lo tanto, pues, aquí ya eran los españoles nacidos en América, en diferenciación de los españoles nacidos en Europa. Pero el pensamiento que van a desarrollar aquí los jesuitas del XVIII es fundamentalmente tener un influjo de lo propio. Entonces, para esto van a hacer un rastreo que viene desde Consigüenza y Góngora de hacer este rastreo en el pensamiento prehispánico para poder saber, pues, qué es lo propio de nosotros. Entonces, ya de ahí empieza a hacerse una divergencia del mexicano con el español. Y, justamente, este pensamiento, pues, bueno, sí vamos a ver que tiene esta línea filosófica suareciana por parte de los jesuitas, pero también Santo Tomás de Aquino. Generalmente en las escuelas esto es bien padre porque nos enseñan que la independencia viene solamente como de la parte de la Revolución Francesa, ¿no? Y que es esta línea como ilustrada. Pero vamos a ver que la línea escolástica tiene mucho influjo porque las ideas de soberanía ya estaban en Santo Tomás de Aquino. Entonces, podemos encontrar este influjo desde 1200, ¿no? Después de Cristo. Me parece muy interesante esta cuestión, más que nada porque sí, muchas veces nosotros tenemos la idea de que efectivamente la filosofía que parte con este México ya independiente es a partir de esta cuestión ilustrada francesa o sea, la postura del positivismo como una ideología política, social que repercute directamente a lo mejor con la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? O sea, esa ideología, esa idea de progreso a lo mejor y tenemos la idea como que es como la línea que seguimos pero pues olvidamos a lo mejor esta parte más de soberanía, más revolucionaria que proviene también de los jesuitas, ¿no? Claro, aquí en México se da algo muy, muy padre que a mí me encanta porque muchas veces las personas tienen esta idea de que filosofía es única y exclusivamente como estar teorizando, la idea de Aristófanes de estar en las nubes, ¿no? y jamás llegar a la práctica pero justamente aquí en México se da esta confluencia de teoría y de práctica en 1804 se da justamente el que esté la deposición de, me parece que es Fernando IV hacia José Bonaparte, el hermano de Napoleón entonces queda José Bonaparte como rey obviamente es algo que era impensable porque a través de esta perspectiva medieval es que los reyes eran puestos por Dios entonces el que llegara alguien que no había sido puesto en una casa para ser rey por parte de Dios rompe con toda la estructura que viene desde el medievo cosa que ya venía, insisto, en la filosofía de Santo Tomás porque Santo Tomás decía ok, pensemos que está ahí este rey pero si al pueblo si no es un buen rey para el pueblo el pueblo tiene la libertad de quitarlo y poner a otro rey entonces estaba la deposición del rey para poner a otro y en ese sentido pues ya es revolucionario exacto bueno, para la época ya es algo subversivo, ¿no? muchísimo el hecho de que el rey no sea designado por Dios sino por, bueno, no sé si ahí en ese caso fue por el pueblo pero ya hay un poco esa idea de soberanía entonces ahí no fue el pueblo ahí fue como el miedo de Carlos y de Fernando de los Reyes ante Napoleón, ¿no? que aparte este señor les tiende una trampa y los lleva, los invita a pasar un periodo en su villa una invitación pues bastante mañosa donde ahí los obliga a Carlos a deponer por Fernando y finalmente a favor de José Bonaparte y entonces se da ese momento culmen en el que la filosofía que venía desde tantos siglos y siglos va a estar con la contraposición con la práctica tenemos entonces que alguien ya no es puesto por dedazo divino digamos, ¿no? entonces en este momento ya justamente se toma esta filosofía de soberanía que estaba siendo enseñada por parte de los jesuitas y lo que ellos dicen es vamos a levantarnos por nuestro rey obviamente, o sea pensemos la ideología sí, o sea, hay intereses de por medio claro, claro, sobre todo hay ciertos intereses de por medio pero bueno, hay un punto que mencionaba o que señalaba usted que me parece muy muy interesante porque pareciera que la filosofía que se ha tratado de hacer en México o los esbozos que hemos tenido sino tanto como una tradición si al menos es esa búsqueda de lo propio o sea tenemos un serio problema de identidad yo me fijo, por ejemplo otras culturas, otros países, otras civilizaciones no tienen un problema de identidad porque a lo mejor no han pasado el mismo proceso de mestizaje que nosotros esa mezcla cultural, ese choque o esos encuentros culturales ya que en México sí, pero por eso precisamente creo que tenemos un cierto conflicto de identidad ¿usted por qué cree que es uno de los ejes centrales de la filosofía en México? ok bueno, antes de pasar a este punto quisiera nada más hacer una aclaración de algo que comentaste hace un momento dentro de la línea temporal va primero justamente el México independiente y en este periodo luego entra ya la cuestión de liberalismo conservadurismo y posteriormente entra justamente el positivismo donde ya entra a nivel político pues estaría justamente Porfirio Díaz pero Gavino Barreda con el discurso que hace en la preparatoria nacional entonces ya sería como un segundo momento dentro del pensamiento filosófico en México digamos y en esto de la identidad claro se da mucho este pensamiento de hecho si nos volcamos hacia el siglo XVIII nuevamente los jesuitas hacen varios textos en torno a la defensa del mexicano pero hacen esta defensa recordemos que los expulsan entonces cuando son expulsados y ellos andan tocando puerta para ver quién los acepta resulta que pues nadie los quiere aceptar porque se envía prácticamente todos los reyes van a decir que no eran personas que tenían muchísimo poder que tenían ya habían acumulado muchísimo este muchísima riqueza y que solamente tenían el servicio directo al papa entonces no tenían el que los reyes les estuvieran diciendo cómo deberían de actuar y tal por lo tanto pues los reyes decían no nos conviene a lo que estás enseñando porque ya vimos que este a nivel filosófico y a nivel de enseñanza en cualquier momento podría haber una revuelta y económicamente pues habían acumulado incluso mucho más que los reyes en ocasiones se les prestaban les prestaban a los reyes y entonces en todo esto que ellos andan tocando puerta se dan cuenta que sigue todavía esta tendencia que se da en el 16 a estar pensando que lo que está en estas tierras lo que está allá en del mar eran individuos pues que podían tener una vida más jocosa más alegre la algarabía propia ¿no? del latino más desahogada sí pero curiosamente decían pues de pensamiento no tiene nada se da el caso de que había un estudiante en España que que demuestra que muestra su interés de querer venir a México a estudiar y lo primero que le dicen es oye o sea lo que llevas ya de conocimiento va a acabar y casi casi toda tu inteligencia ahí va a mermar porque allá no hay nada no hay nada que saber y entonces pues los jesuitas cuando andan viendo esto se enfrentan de que en el 18 todavía parte de eso que estaba surgiendo en el 16 surge en el 18 y vamos a tener pues que de repente todavía no se da ¿no? la discusión que hay esta famosa entre quién y quién es que para discutir si tenían alma o no exacto o si eran simples entre quién y quién era Bernardino de Sagún y no me acuerdo quién bueno pero era como muy muy polémico en ese momento el tratar de establecer si tenían alma claro claro pero bueno esto también eslabonémonos en el momento en el que se da esta problemática ¿no? pensemos que son más de 1500 años que se ha tenido una idea donde única y exclusivamente el mundo es el conformado por Europa Asia y África ¿no? el desconocimiento completo de América estaba entonces para ellos aparte otra cosa nuevamente pensando en la filosofía pensando en el pensamiento pues el pensamiento la filosofía que ellos tenían era la filosofía y las ciencias que habían venido por parte de Aristóteles y de este mundo que está en el canon ortodoxo de la iglesia por lo tanto pues ahí no se habla de que hubiera otro mundo en su mapa geográfico no hay otro mundo no están pensando en que hay otros seres humanos ellos tienen esta idea de que lo que está al otro lado son pues seres fantásticos en ocasiones así un tanto bestiales tienen puras elucubraciones de cómo pueden ser esas otras personas no se no hacían esa experiencia de ir y conocer el mundo no se aventuraban tanto esa es la palabra no se aventuraban entonces su mundo conocido pues era el mundito que se les había señalado todo estaba perfectamente estatuido todo estaba perfectamente ordenado cada quien sabía cuál era el rol que iba a jugar cuál era el papel que iba a desempeñar era esto completamente pues si una estructura y un ordenamiento perfecto que nuevamente volvemos estaba señalado por dios entonces si dios había señalado ese mundo pues como carajos el ser humano pretendía modificarlo o moverlo o cuestionarlo entonces es que en ese sentido es un cambio de paradigma porque cambias totalmente la visión que se tiene del mundo conocido por supuesto entonces el venir acá y enfrentarse con otras cosas pues da digamos ese choque cultural pero usted cree que es lo que genera esa cuestión de la identidad ese ese querer siempre estar como no sé o sea lo pensamos incluso ya un poquito más para acá lo que hace a lo mejor el Ateneo de la Juventud lo que hace José Vasconcelos con la la raza cósmica o lo que hace incluso Octavio Paz con el Laberinto de la Soledad o sea esa búsqueda como de lo mexicano o sea porque sería o porque es como el eje central muchas veces de nuestras investigaciones es muy curioso porque todavía por ejemplo en la filosofía pues van a decir es que no tienes que hacer filosofía mexicana o filosofía de lo mexicano porque ese tipo de filosofía tenemos que pensar nada más en la filosofía así como la ciencia no decimos la ciencia de Francia la ciencia de Alemania sino simplemente la ciencia y la filosofía tiene que verse también de esa manera sí y no o sea por ejemplo en filosofía si vemos que hay ciertos tipos de filosofías o de puntos que son prioritarios para algunas culturas o para algunas naciones vemos por ejemplo que en Inglaterra en el 17 la filosofía inglesa prioritariamente es de corte empirista en Francia para ese tiempo es como más en este tipo metafísico ahí encontramos a Descartes y tal y si nos vamos para Alemania aunque las tres son filosofías ilustradas tienen diferentes matices porque también el individuo no es el mismo porque también las problemáticas que le aquejan más tangencialmente o en ese momento cultural y temporal pues son diferenciadas entre la inglesa la francesa la alemana y lo mismo pasa aquí en México al final de cuentas efectivamente como seres humanos tenemos una base común que es en la que tenemos que pensar y ahí entra la parte de la ontología y de la metafísica esta búsqueda del ser y de las grandes preguntas que luego nos hacemos y que desde chiquititillos estamos pensando y eso está muy padre pero pero también está esta otra cuestión de que somos seres humanos y luego después podemos decir que tenemos este nombre y apellido de que no nada más estamos en una globalización completa sino que vivimos en este entorno cuyo problemática por ejemplo la de un joven actualmente pues no es la misma que la de un joven en Japón o en donde te gusta en Francia por ejemplo o en Noruega o en Noruega son problemas diferentes entonces en lo que él va a cuestionarse es si en estas grandes preguntas pero también en el cuestionamiento de que me está pasando ahorita ¿cómo puedo solucionar este tipo de cosas? ¿cómo puedo tener a lo mejor una mejor vida? la libertad ¿no? no tener toda esta crisis que estamos viviendo y entonces el hecho de que tengamos un contexto distinto de que tengamos problemáticas diferentes pues hace de cierta manera que volteemos a lo mejor hacia otras cosas claro en ese sentido entonces si podríamos hablar de una filosofía en México o filosofía de México o sea hay como tal una filosofía mexicana estamos cerca o estamos lejos de conformar una tradición o ahí como andamos en ese rubro yo creo que mira todavía en el 19 no en el 20 Enrique Krause al hablar sobre el 19 en México decía que había mucha investigación desde la parte histórica pero muy poca reflexión por la parte de la filosofía porque nuevamente los filósofos como que estamos volcados a ver las grandes líneas filosóficas y él pedía como que la idea a los historiadores de que volteáramos a perdón los filósofos aquí a nuestro país entonces pues creo que si hace falta todavía más justamente eso el que nos estemos cuestionando si hay o no hay filosofía en México y el que empezar un programa de filosofía en México un curso de filosofía en México casi casi los primeros planteamientos son existe cómo se da quién lo lleva por qué se llama filosofía en México etcétera etcétera ya ahí nos está diciendo que pues bueno no tenemos esa tradición ¿no? que debemos de reflexionar en esto por supuesto porque por ejemplo tú decías que hay algo propio la filosofía en México o los filósofos mexicanos ya en la actualidad tratan diversos temas pero en el 19 más o menos era mucho esta tendencia política ética en el 20 ya que tú mencionas a a Vasconcelos este Sierra la parte educativa la parte formativa por supuesto ya con el Ateneo este esta parte de lo propio ¿no? y entonces vamos a tener estas diferentes vertientes que van a estar reflexionando en torno a nosotros mismos que luego también está bien complicado porque por ejemplo México pues es un país muy 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 extenso muy diverso multicultural multicultural entonces si bien el pensar en identidad y en estudios de identidad en México fue una boga muy muy grande en el 20 ya después a mediados ya dicen no no pienses tanto en eso porque te das cuenta que hay mucha diversificación ¿no? pero bueno creo yo que todo esto sí es a raíz también de todo ese proceso y ese choque cultural el mestizaje la mezcla de todas todas estas cuestiones pero también mucho tiene que ver con el hecho de que somos prácticamente un país nuevo a diferencia de los países que conforman Europa bueno dejando de lado todas estas desfragmentaciones que luego ya cuando acuerdas hay muchos países en las lo ves en las olimpiadas que hay muchos países que ni conocías ¿no? y dices no pues que Holanda ya no se llama así que ya lo conforman no sé qué tantas cosas a lo mejor han tenido esos procesos pero digamos no no como nosotros tal vez lo hemos vivido en la cuestión de que como México como una nación independiente somos un país digamos nuevo ¿no? claro pero aparte es un país que ha estado con mucha pugna o sea ha sido un país muy 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 convulso casi todo el 19 hubo guerrillas al interior y al exterior del país entonces pues eso nos lleva a que no hemos tenido un momento de mucha paz bueno vamos a hacer un corte vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita volvemos para retomar esta idea y hacer otras dinámicas aquí con la doctora aquí la ciencia cobra vida conoce los científicos que con pasión transforman el mundo tecnología innovación y motivación en un programa que inspira a las nuevas generaciones martes y jueves 13 y 17 horas sábado 12 y 18 horas la ciencia te espera en Actis solo por TVWAS adéntrate al fascinante mundo de la ingeniería ciencia y tecnología de la mano de expertos en la materia disfruta de entrevistas análisis y debates amplía tu conocimiento todos los martes y jueves 12 y 19 horas y domingos 12 horas solo por TVWAS la adrenalina se desata en cada partido disfruta de los mejores encuentros de baloncesto de la liga AB el apasionante fútbol de la liga premier la intensidad de la liga con ADEIT y la emoción de la liga TDP no te pierdas ni un segundo de acción solo por TVWAS Deportes la hora de la música llegó bienvenidos al programa donde todo es posible y la información está al día psicofonía estrenos festivales y mucho más de lunes a jueves 3.30 de la tarde sábados y domingos 1 de la tarde psicofonía el otro lado de la música solo por TVWAS Televisión Universitaria TVWAS es libertad de expresión con sentido TVWAS eres tú Televisión Universitaria somos arte ciencia y desarrollo cultural TVWAS bueno ya estamos de vuelta acá en la certeza del pastel antes del corte nos quedábamos con esta cuestión de lo que implica ser un país nuevo o una nación nueva en ese sentido decía también los conflictos o las pugnas que ha habido claro porque pensemos que otros países han sido una transición más pacífica o a lo mejor no tan pacífica pero han tenido también mucho tiempo para poder este digamos ir haciendo este ejercicio del poder ir este no nada más pensando en torno a cómo van a regirse sino poder llevar a cabo esta práctica de países independientes México pues bueno si bien se separa de España ya está Francia que se lo quiere aleccionar ya está Inglaterra pensando te presto el dinero que quieras pero a unos intereses exorbitantes entonces pues no y aparte sabemos que también muchos de esos conflictos y la cuestión internacional tiene que ver porque pues quieren nuestro petróleo pero bueno pero bueno vamos a dejar hasta aquí lo que es como tal la entrevista ya hablamos acerca un poco de cómo está el panorama dentro de la filosofía en México pero vamos a hacer una dos dinámicas aquí con usted bastante rápidas la primera de ellas es le llamamos el dilema es plantear una problemática a lo mejor actual que desde su perspectiva va a tratar de responder o va a tratar de resolver y ya al final hacemos unas preguntas rápidas de asociación de ideas para que para que se se relaje poquito y no haya ningún problema pero bueno en esta primera dinámica que es la cuestión del dilema traigo yo una pregunta precisamente por los temas que hemos estado abordando y es ¿dónde están actualmente nuestros intelectuales? ¿a qué voy con esto? pareciera que anteriormente incluso con todo este recorrido histórico que usted nos ha dicho desde la cuestión educativa con los jesuitas posteriormente a lo mejor corrientes ilustradas cosas que tienen que ver también ya en el siglo 19 y 20 con la educación Vasconcelos Justo Sierra etcétera este pero si se fija la mayoría ha tenido cierta injerencia incluso Octavio Pano que fue eran digámoslo así líderes de opinión eran gente que tenía una injerencia directa en las cuestiones sociales o culturales del país y parece que actualmente los intelectuales en muchas ocasiones se encierran en su círculo se encierran en su propio gremio y es como un club ahí de tobi pero ya no hay como una injerencia bueno al menos creo yo que esa es la perspectiva que se tiene entonces estamos condenados a que nuestros intelectuales se queden en su propio círculo mientras que los líderes de opinión ya son los influencers o la gente que tiene acceso a los medios o ahí como está tocaste un punto que a mí me interesa muchísimo tratar pero antes bueno quisiera comentar algo no creo tanto que sea esta perspectiva que dices de que ya no se comunican y demás me tocó conocer a Carlos Monsiváis este y y es bueno era perdón una persona con la que ibas caminando y y muchas personas este vendedores de semillas incluso este don Carlos como está don Carlos cuando escribe y tal y él también por supuesto que era un podríamos como dices tú llamarle un líder de opinión era un intelectual que se preguntaba mucho y que se cuestionaba mucho en torno a el México qué es lo que está pasando cómo está pasando y esta reflexión que se hace en torno a él entonces creo que sí hay individuos que tienen este carisma de unión más esta apertura más hacia todo hacia la cultura y hacia el pueblo pero también no voy a negar que hay un grupo de intelectuales que están más cerrados como en su digamos en su entorno en su cúspide y ahí desde ahí están reflexionando no lo puedo negar tampoco pero efectivamente hay este estos otros señores como Monsiváis que son el problema es que pues también ya sí pero ahí entro a esta otra línea que tú acabas de comentar ahorita estamos y yo creo que eso es a nivel general a nivel social estamos enfrentando una problemática fuerte profunda sobre todo para los jóvenes que es el uso de las tecnologías por ejemplo es que acá traigo las otras preguntas el uso de las tecnologías donde los jóvenes están más acostumbrados a estar usando el tiktok los los vídeos rápidos que eso aparte hace que su capacidad de concentración sea más corta de tal manera que por ejemplo les da mucho más flojera tal cual ponerse a leer un libro que que ver un vídeo y que si tú le dices a ver investigas sobre tal cosa pues el chamaquito no va a agarrar los dos tres libros que a lo mejor a ti te tocaron irte a la biblioteca y estar profundizando en torno al texto sino que ya lo que hacen incluso es preguntarle a los aparatos este a Google exacto bueno iba a decir otra a las bocinas esta inteligencia artificial sí ya dije marcas oye pues no sé háblame sobre qué sé yo la revolución la revolución mexicana una tarea y pues ya les están diciendo incluso nada más es copiar y pegar y ni siquiera se dan cuenta si la redacción está bien o está mal entonces tenemos un problema en que los jovencitos tienen una deficiencia franca en cuestiones de ortografía y todo esto no entonces usted cree al igual que Giovanni Sartori con esta idea de la sociedad teledirigida que si pasamos más de una cuestión conceptual a una cuestión de imagen aparte somos seres muy visuales pero que ese paso digamos si atrofia ciertas capacidades de comprensión mira no te no te lo voy a a explicar desde mi perspectiva sino hay estudios psicológicos fuertes serios que señalan que en la actualidad hay mucho conocimiento este digamos lineal es decir tú hablas con los jovencitos y hablan saben de muchas cosas de un montón de cosas que yo les digo a lo mejor en mi época no sabíamos absolutamente nada de eso entonces tienen un conocimiento digamos que es el mar tienen todo este conocimiento así amplio un espectro muy 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 amplio la onda es que precisamente porque a nivel de que no tienen esa concentración su concentración tiene que ser muy rápido el mensaje lo que tú quieras enseñarles tiene que ser como bueno atendiendo a esa dinámica de la rapidez asociación de ideas así rápido para eso a ver primer libro de filosofía que leyó híjole cuál sería no pues me hiciste dudar no sé probablemente no sé una antología de prepa supongo ok qué hay después de la muerte no hay muerte no ok en el sentido de que el alma vive se muere el cuerpo pero yo creo que existe alma ahí perfecto perfecto muy bien qué nos hace diferentes de los animales pues nada más cierta capacidad cognitiva de que no con esto no estoy yo pensando como descartes de que los animales no piensen yo más bien me voy de que tenemos un tipo de nivel cognitivo un poco más laborioso más elaborado pero nada más eso perfecto cuál canción debería escuchar todo el mundo chale canción canción tiene que ser a fuerza canción yo creo que todo el mundo debería de escuchar música clásica para que su sinapsis neuronal se le se le despierte se le despierte perfecto último día que estamos en la certeza y no es bueno no era canción pero venga música este su pastel favorito eh ahí se me fue mi postre favorito pero bueno pues el alemán me encanta el alemán perfecto bueno muchísimas gracias por habernos acompañado espero este haya sido de su agrado muchísimas gracias bueno pues muchas gracias por aceptar la invitación un placer muchísimas gracias igualmente bueno nos vamos con la sección de la miscelánea filosófica con mi compañero del doctorado Manuel Domínguez también conocido como el rey Chanate adelante mi chino hola bienvenidos y muchas gracias por este espacio de difusión y divulgación miscelánea filosófica en este en este caso tendremos el honor de hablar de nuestros temas de investigación temas de investigación del doctorado en filosofía e historia de las ideas que pertenece a esta unidad académica de filosofía de nuestra alma mater la universidad autónoma de zacatecas en mi caso mi tema de investigación versa sobre lo sagrado el mito y el sacrificio con el tema el acto el nombrarlo incomprendido el acto simbólico del sacrificio y el mito como representación de lo sagrado mi tema principalmente habla sobre el tema de lo sagrado en este caso en la representación que existe dentro del sacrificio y dentro del mito no separando el uno del otro pero si hablando en el caso de que ambos llevan o son revestidos de este mundo simbólico yo trato el mito en este sentido en la relación entre mitos y logos es decir ambos cercanos al lenguaje ambos cercanos a la cultura entonces podemos encontrar en el mito vestigios de un pensamiento vestigios de un pensamiento no solo de lo religioso sino que a través de la poética y no solo de la narrativa el mito ha sido parte de una función social y una función que le ha dado sentido a la existencia del hombre en sí si bien hablo de los sacrificios no solamente hablo de los sacrificios en el término simbólico ya que el sacrificio en sí lleva parte ritos y lleva parte actos no solo hablamos de sacrificio en el sentido de que forman parte de estas tradiciones o culturas antiguas el sacrificio sigue siendo parte incluso de las dinámicas sociales y de los pensamientos políticos entonces mi tema versa sobre el pensamiento mítico religioso pero también tomando en cuenta que el sacrificio es visto por diversas culturas pero todas llevan en sí un acto representativo y un acto en el que no solamente hablas de algo es decir no solo llevas a cabo algo en el término de la obsesión ritual o la muerte ritual como sucedió en Mesoamérica sino también en la representación de los dioses en la representación de esta muerte ritual o de esta muerte en ambos también recae el tema de la ofrenda el tema del compartir o el tema del pacto social con lo divino el pacto del individuo del hombre con la explicación de lo divino una parte esencial también de ambos es la sangre como energía como vínculo para representar esto esto lo podemos encontrar tanto en culturas que se puede llamar primitivas como en la propia transustanciación de la hostia hablando en términos teológicos en este caso yo también hablo del lenguaje ya que el terreno mítico se centra o se adentra o se trata en la mayor de las partes de tradiciones o de culturas antiguas que utilizaban el mito como primera representación no obstante no solo debemos verlo por las obvias representaciones y que pueden ser abordados desde el terreno del psicoanálisis sino que la filosofía y en este caso la teología o bien el pensamiento en sí nos puede llevar a entender por qué se han realizado este tipo de acciones y por qué a través del sacrificio hemos los hombres o la humanidad perdón perdón la expresión la humanidad puede acercarse o tener bien este supuesto vínculo con las deidades en este sentido el mito no es una forma de acceder a lo sagrado sino que sería una forma de recabar o dar un vestigio de lo que se conoce como lo sagrado a través de diferentes culturas hemos encontrado que la representación del sacrificio puede variar ya podemos citar la tradición mexica o azteca que llevó a cabo sacrificios los documentos nos lo pueden mostrar llevaron a cabo sacrificios a lo mejor en masa pero tampoco podemos decir que haya sido una práctica que se haya realizado durante tantos en tantas culturas o sobre tantos años y en este caso si hay una obsesión ritual o no ambas están revestidas por este mundo simbólico entonces es importante seguir investigando por supuesto ayudados con todas las bases antropológicas y estudios que han realizado desde la historia desde la antropología para saber que durante diversas épocas del tiempo la cultura o las culturas han buscado a través del sacrificio un contacto con los dioses en sí el tema principal de mi tesis o de mi trabajo de investigación es sobre lo sagrado este tema tan buscado y tan utilizado para entender la propia cultura de la humanidad en mi caso sigo diferentes autores que versan sobre lo sagrado en esta investigación pero también busco diferentes ejemplos de donde se ha llevado a cabo diferentes tipos de sacrificio y por eso me he interesado por las culturas mesoamericanas pero también hay que tener en cuenta que culturas como la wixárika continúan realizando algunos de los ritos de sacrificio si bien ellos no realizan el sacrificio humano el sacrificio de animales reces gallos otro tipo de aves y la representación del sacrificio también conlleva a que perdón a que otro tipo de objetos tengan este tipo de representación así en este caso mi investigación no versa específicamente sobre terrenos antropológicos o no pretendo investigar o dar nuevas pautas para contrarrestar los estudios que hasta ahora existen acerca de este sacrificio humano o bien los sacrificios en sus representaciones en diferentes culturas aún vivas sino por el contrario en el terreno de la filosofía de la fenomenología y de la teología es posible encontrar diversas causas diversas propuestas y tal vez rediseñar o reconfigurar el terreno de lo mítico para no siempre verlo como una narrativa no siempre verlo como un contexto acercado a la literatura hay que entender al mito también dentro de la poética dentro de la poética porque la poética ayuda a que lo ve dado a que a que podamos ver más allá de la puerta que podamos ver más allá de una ventana o bien abrir nuevas ventanas las conjeturas a las que me acerco precisamente versan sobre lo sagrado para indagar cómo es que se ha llegado a tener en cuenta que el sacrificio es un acceso o nos permite acercarnos al terreno de lo sagrado por mi parte es todo y agradezco este espacio de difusión y divulgación y continuamos con esta sección de nuestra compañera Paola filosofarte agradece bienvenidos a esta nueva temporada de la certeza del pastel estamos muy emocionados de que nos acompañen en esta nueva era que para ustedes presentamos como nuevas rebanadas como un nuevo postre para que nos acompañen a reflexionar sobre la filosofía y hoy tengo a bien presentarles una sección que me emociona bastante que es filosofarte que vamos a hacer en esta sección vamos a estar reflexionando justamente entre la relación entre filosofía y arte un camino que a mi me interesa bastante desde la reflexión porque creo que podemos acercarnos a las obras de arte a los artistas al lenguaje artístico desde el camino de la reflexión filosófica hay una relación bastante estrecha que ya a lo largo de la historia de la filosofía varios autores reconocidos han aterrizado en ideas que estaremos presentando con ustedes y pues para darle bienvenida a esta sección para inaugurarla les presento que estaremos haciendo una reflexión sobre la estética como primer punto haremos una reflexión del arte como expresión filosófica de la crítica y teoría del arte de la exploración de la condición humana del rol del artista y del filósofo y de las vanguardias artísticas y filosofía y para este primer ejercicio les voy a compartir a ustedes algo que a mí me motivó bastante es un ejemplo reciente del uso de la inteligencia artificial el arte y la filosofía y justamente es el trabajo audiovisual que se titula los diarios de Andy Warhol este trabajo documental tiene un ejercicio bastante arriesgado bastante innovador porque a través de inteligencias artificiales nos hacen nos dan la posibilidad de que escuchemos de viva voz los diarios de Andy Warhol ¿cómo lo logran? a través de esta inteligencia artificial reproducen o simulan la voz del artista su voz pues que pensamos que es única que cada uno de nosotros tenemos como identidad ¿y qué hace Andy Warhol el que nos presentan? narrarnos sus experiencias de vida a través de sus diarios a través de estos diarios conocemos la relación que tuvo por ejemplo con Basquiat que tuvo con el arte callejero que tuvo con The Factory al conocer a tantos artistas al ser un productor uno de los primeros creyentes del arte pues que de alguna manera no estaba autorizado por los museos o por las grandes galerías entonces podemos hacer este recorrido también por sus vivencias personales por su relación con su madre por esta cualidad que tenía de migrante en Estados Unidos en Nueva York cuando recién llega siendo un un chico pues tan tímido también tan tan reservado tan direccionado a su vida moral ¿cómo fueron sus primeras relaciones amorosas? ¿cómo fueron sus primeras relaciones con las musas que conforman la identidad artística de la obra de Warhol y lo podemos escuchar de su voz algo muy muy interesante que yo creo que podemos reflexionar desde la filosofía es que en este trayecto donde Andy Warhol habla de su obra también podemos reflexionar la recepción de los espectadores tanto neoyorquinos como la gente que estaba en ese momento generando un culto a la celebridad acercándose a las personas pues que eran consideradas como personas famosas en el medio pero que también tenían un interés en el arte recordemos que tanto el arte como la filosofía son temas complejos y profundos pero que a final de cuentas son para todos los seres humanos luego desde la parte de la academia tenemos esta idea como de que la filosofía estudia temas muy complejos de maneras muy profundas que solamente son para los genios pero pues realmente nos damos cuenta de que hay una necesidad de filosofía una necesidad de reflexionar filosóficamente el mundo entonces en este sentido pues esta primera etapa que tenemos de filosofarte tendrá esa intención que podamos reflexionar juntos sobre obras artísticas estaremos viendo distintas disciplinas a mí me interesa mucho que podamos hablar sobre artes plásticas y visuales sobre teatro sobre cine sobre literatura pero desde esta mirada filosófica donde la relación es muy estrecha y podemos también aprender algo de la condición humana de la realidad y sobre todo pues de nuestra experiencia con el arte muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de la certeza del pastel yo soy Paola Reyes Rodríguez y seguimos con las demás secciones que tienen nuestros compañeros bueno pues ya lo que nos queda es presentar la agenda ya para despedirnos los seguimos invitando para la pues las conferencias o la serie de conferencias que estará dando el doctor Juan Cuamba Errejón como parte de su estancia postdoctoral apoyada por CONACYT impartida impartirá el curso de posgrado la destrucción Foucaultiana de la metafísica a partir de la genealogía del sujeto moderno los días 11 y 12 de septiembre del 2024 en el doctorado en filosofía e historia de las ideas de la Universidad Autónoma de Zacatecas y además impartirá el día viernes viernes 13 a las 5 la conferencia Avatares Genealógicos de la confesión una arqueología del psicoanálisis en el mismo lugar eso es lo que tenemos entonces dentro de nuestra agenda entonces sin más por el momento nos despedimos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por seguirnos apoyando y pues saludos por ahí a la gente que nos sigue viendo muchísimas gracias y que tengan buenas tardes gracias Chau